El embajador designado por México ante el Vaticano, Alberto Medardo Barranco Chavarría, señaló que los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes y cualquier ente de la Iglesia no se pueden consentir y que en apego a la ley deben castigarse. Creo que en México lo tenemos muy claro, son abusos que no se pueden consentir y que no le dan impunidad a nadie. Sí, justamente una parte de la laicidad es que no haya impunidad. La Constitución del 57 separa muy bien el hecho de que haya fuero para los ministros de la Iglesia, eso ya no existe. El periodista, escritor y cronista aclara sus alcances que como diplomático tendrá en la Santa Sede a partir del próximo 10 de septiembre. Así niega, por ejemplo, tener injerencia en el caso de las acusaciones por encubrimiento de curas pederastas en contra del entonces cardenal Norberto Rivera. Bueno, no necesariamente tenemos autoridad frente a este tipo de cosas. Lo único que un embajador puede hacer ante ello fue decirle a la Santa Sede la gravedad de este tipo de cuestiones para que ellos tomen una decisión, pero no influir en un caso de esos no podemos. O sea, es un asunto que en tal caso está en manos de la autoridad mexicana y ella es la que tiene que responder desde el punto de vista judicial. Alberto Barranco se dice sorprendido por la designación que le hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Vaticano y aclara que no es un cargo que él haya buscado. Es un cambio radical en mi vida, es un giro totalmente distinto. La gente dice no tiene experiencia, es correcto, no tengo experiencia, pero prácticamente ninguno de los embajadores que ha habido, a partir de 1992, en que el presidente Salinas de Gortari reinicia las relaciones con el Vaticano, después de que se modifique el artículo 130 de la Constitución, decidí que era una forma de yo participar en un gobierno nuevo, distinto, que genera cambios, que está luchando contra males ancestrales. Yo durante años en la columna una y otra y otra vez denunciaba cuestiones de corrupción. Si ahora el actual gobierno lo está haciendo, pues yo siento que hay que apoyarlo. Y si ese apoyo es a través de una misión diplomática, pues bienvenida. Mire, básicamente se trata de que el Vaticano conozca de primera mano qué es lo que está haciendo el actual gobierno. Hay muchas coincidencias, sobre todo entre el jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa Francisco, y el actual gobierno en materia, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos. El Papa está dando un testimonio de vida similar prácticamente al que está mostrando el presidente de la República actual. El Papa, pudiendo haber vivido en un escenario de gran lujo, no lo hace. Vive en un departamentito, que está a un lado de la Basílica de San Pedro. Es el mismo caso de un presidente que, bueno, rechaza vivir en Los Pinos. Creo que en eso tenemos una agenda común, desaparecidos. El combate al narcotráfico, el combate a la corrupción. En el momento en que el Papa decide abrir cuestiones que estaban muy cerradas, en ese momento estaba, pues en alguna forma, metiéndole la llave para acabar con la corrupción. La transparencia es el signo más preclaro que nos permite combatir la corrupción. Entonces, cuando yo digo que soy católico, me asumo como tal, pero al mismo tiempo tengo conciencia de lo que representa la separación entre la Iglesia y el Estado. Que estoy completamente convencido del precepto que separa la Iglesia y el Estado. Y también, al mismo tiempo, estoy reafirmando el respeto que nos merece el Estado Vaticano. La fuerza que tiene, la importancia que tiene. Yo represento a todos los mexicanos, sean la religión que tengan, sean la... Incluso aunque no tengan religión. En el Vaticano hay una función consular. Si alguna persona se acerca sin necesariamente tener que ver con cuestiones de la Iglesia, bueno, será bienvenida.